Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de noticias, tenemos al fin lo que fue el Big Man Week en 2023 durante el prejuzgado y estos fueron los atletas que llamaron al primer call out, tenemos a Roman Fritz, tenemos a Pablo Llopis, tenemos a Emiro Miragic, tenemos a Josema y tenemos a Christian Wolowski estos son los competidores que conformaron el primer call out, a partir de aquí comenzaron las comparaciones comenzando con la primer pose de frente doble bíceps aquí podemos notar que los jueces realizaron un movimiento, pusieron a Roman Fritz justo en el centro y a sus costados pusieron a Pablo Llopis y a Emiro Miragic lo que indica que el top 3 estará peleado entre estos 3 competidores, al centro Roman Fritz y peleando segundo y tercer lugar Pablo Llopis y Emiro Miragic el cuarto y el quinto lugar se lo estarían peleando Josema y Christian Wolowski, esta pose de doble bíceps de frente está muy buena para todos la verdad es que el nivel estuvo bastante alto, en la pose de expansión dorsal de frente debo admitir que Josema y Emiro Miragic se miran bastante bien pero el condicionamiento que presentó Roman Fritz es increíble, Pablo Llopis también realizó muchas mejoras a su físico veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado aquí los jueces cambiaron de lugar a Pablo con Emiro Miragic, sin embargo mantuvieron al centro siempre a Roman Fritz Roman Fritz luce increíble, se ve enorme en esta pose, los demás competidores lucen bastante bien veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose de espaldas doble bíceps esta es la pose de Josema, sabemos que Josema tiene dentro de las mejores espaldas increíblemente de la actualidad a pesar de tener 21 años, sin embargo muchos mencionan que su condicionamiento no llegó tan pulido como en el EMPRO Classic 2023, sin embargo los jueces mantienen las mismas posiciones pose tras pose seguimos con el centro en Roman Fritz y a sus costados Emiro Miragic y Pablo Llopis aquí en esta pose de expansión dorsal de espaldas todos los competidores lucen increíbles pero el tamaño y el condicionamiento que presenta Roman Fritz es impresionante solamente vean los femorales y glúteos, además de que presentó muy buen tamaño una combinación de llenado y condición bastante buena, la espalda de Josema es excelente pero muchos dicen que su condición no está en su punto Emiro Miragic y Pablo Llopis también lucen impresionantes la pose de tríceps de lado es una pose muy buena para Pablo Llopis de hecho de todos los competidores siento que es el que luce mejor sin embargo los jueces mantuvieron esa posición Pablo Llopis quedó en segundo o tercer lugar y Roman Fritz está en el centro fijo la pose de abdomen y muslo, todos los competidores increíbles el abdomen de Christian Wolowski no me gusta para nada Emiro Miragic luce bien, Pablo también Josema siempre hace esa pose no convencional me gustaría verlo ejecutar la pose convencional pero Roman Fritz muy buenas piernas, muy buen abdomen y muy buena condición terminamos nuestras comparativas con las poses o la pose de más musculado y quedamos exactamente con las mismas posiciones Roman Fritz fijo al centro, Emir al costado y Pablo también entonces el resultado podría quedar de esta manera entonces teniendo todo esto en cuenta las posiciones quedarían de la siguiente manera acorde a los jueces en quinto lugar Christian Wolowski en cuarto lugar Josema en tercer lugar Pablo Llopis en segundo lugar Emiro Miragic y como campeón quedaría Roman Fritz esperemos más tarde a tener los resultados oficiales después de las finales por lo pronto esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal yo soy Fernando Arroyo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima